¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, es viernes, fin de semana, Lorena Mejía Varejero Santiga, quienes le saludan, ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, súper alegre que usted nos haya acompañado durante toda esta semana, tenemos mucha información para que usted se mantenga, pues, debidamente enterado de todo lo que está aconteciendo, acuérdate Carlos, que estamos siempre dándole monitoreo al tema del tráfico y a todo lo que sucede de última hora y pues se lo compartimos aquí en Noticiero Hechos, también muchas cosas interesantes del espectáculo y los deportes. Y al tema del volcán de San Miguel también porque continúa pues con este movimiento, digo, las vibraciones por, ¿Cómo le dicen? Minuto, segundo es, son cincuenta lo regular y ayer se estaban reportando alrededor de doscientos treinta, lo cual es bajo en comparación a las que hemos tenido en los últimos días. Sí, de más de mil. Que se había llegado hasta más de mil, ¿Verdad? Bueno, es bien interesante también, recordemos que le hemos dado seguimiento desde la semana pasada a la actividad del volcán de San Miguel, pero también está, estas son las imágenes del tráfico y mire usted, anoche nuevamente la autopista Los Chorros se convirtió en el escenario de un fuerte embotellamiento y los televidentes reportaron que tardaron hasta tres horas para poder circular desde el bulevar Monseñor Romero hasta la zona del Poliedro, imagínate. El fuerte tráfico se le dio un camión de carga, imagínate. Un frena que volcó a la altura de Colón. Nuevamente la zona se ve afectada por congestionamientos y la población pide que se realicen, por favor, suplican, piden, imploran obras para el rediseño, por ejemplo, espacios para parada de buses. Es importante recalcar, los diputados discuten una reforma de ley que sancione al transporte pesado que circule en horas no autorizadas en las principales carreteras. Este es un problema crónico, Lorena, que se da de manera reiterada, repetitivamente desde hace muchísimo y bueno, así es lo que sucede en la carretera de Los Chorros. Bueno, seguramente tuvieron que tener mucha paciencia las personas que circularon en esta zona el día de ayer, pero muy importante también, Célida ya lo recordaba, ella pues ya en ocasiones nos ha comentado que en Los Chorros es complicada la situación también. Comentadísimo, muy buenos días. Buenos días, Célida. Y bueno, a las personas que ya están pendientes del noticiero Hechos, lo que mencionábamos días anteriores, qué bueno si existiera una grúa para este tipo de incidentes, cada vez que hay un accidente. Pero si imagina cómo se desplazaría la grúa si está a dos kilómetros donde fue el accidente y los carros están detenidos, ¿cómo llega? Sí, como una ambulancia, pues, para darle el espacio. Podrían ir hablando el camino, tal vez, ¿no? Exacto, de eso se trata también un poco de solidaridad, sabemos que es, digamos, la vía más importante que conecta el occidente del país con el centro, así que, pues, bueno, las autoridades ya deberían haber tomado cartas en el asunto, esto no es algo nuevo, lo que estamos viendo, lo que ocurrió el día de ayer, caótica la situación, imagínese, para las personas que han tenido una jornada laboral de todo el día, tener que pasar hasta tres horas en el congestionamiento, el nivel de estrés que eso puede haber. Los compromisos que se tienen también, te imaginas si había una cena, algo importante que hacer, ya se perdió. Si tienen a sus hijos esperando allá. La familia. Claro. Bueno. Implicadísimo. Ojalá que lo tomen en cuenta. Muy bien, esperemos que sí. El Ministerio de Salud también recomendó a la... Ah, bueno. Como ya se lo adelantábamos, hay alerta por el número de casos de zika en el país. El Ministerio de Salud está preocupado sobre todo por las mujeres embarazadas, pues sus bebés sufren graves consecuencias. Las alarmantes cifras por la propagación del zika en el país y su relación con microcefalias en recién nacidos han llevado a las autoridades de salud a tomar medidas y dar recomendaciones bastante serias. Quisiéramos sugerir a la... a la... a todas las mujeres en edad fértil que... eh... tomaran la precaución de planificar sus embarazos y que evitaran los embarazos en este año y el próximo. Para evitar la propagación del zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika, se hacen más intentos por parte de salud y protección civil para erradicar criaderos y reducir el índice del arbario, que actualmente es de 11 por ciento a nivel nacional. Municipios como Soyapango tienen hasta un 34 por ciento. Orientar a la población, verdad, sobre la amenaza que tenemos y, eh, pues esto se complementa con campañas de fumigación. Hay 11 alcaldías de la unión que no iniciaron, hoy se están reuniendo y hay una alcaldía que definitivamente no hizo absolutamente nada, es la alcaldía de Jocuaitique. Otra enfermedad que sigue en aumento es el Guillain-Barré. Muchos de estos casos están relacionados al zika, ya se registran fallecidos por esta causa. 92 casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? De los cuales hemos tenido dos fallecidos, pero los casos de síndrome de Guillain-Barré, los fallecimientos no estamos en capacidad de poderlos atribuir a zika, ¿verdad? Porque los casos de Guillain-Barré se presentan como complicación de por lo menos 30 enfermedades. Pese a que los casos de dengue y chikungunya han disminuido, el zika se mantiene en aumento en toda Latinoamérica. Aquí en El Salvador fueron 3.836 casos registrados en 2015. En 2016 se han reportado 1.561 más. De ese total, el 39% se ubica en el departamento de San Salvador. Con imágenes de Denis Bolaños, esto es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, nosotros queremos que conozca cuál es la enfermedad con la que está relacionado el zika y las mujeres embarazadas. La microcefalia es un trastorno neurológico en el cual la circunferencia de la cabeza es más pequeña que el promedio para la edad y el sexo del niño. La microcefalia puede ser congénita o puede ocurrir en los primeros años de vida. Los niños con microcefalia nacen con una cabeza de tamaño normal y posteriormente deja de crecer, mientras que la cara y su cuerpo continúan desarrollándose normalmente, lo que produce un niño con la cabeza pequeña, la cara grande. Ante esto, el desarrollo de las funciones motrices y del habla puede verse afectado. La hiperactividad y el retraso mental son comunes, aunque el grado de cada uno varía, también pueden ocurrir convulsiones, la capacidad motora también se ve afectada y pudiendo evidenciarse desde torpeza en algunos casos hasta parálisis. En ese mismo tema también la Organización Panamericana de la Salud estima que el virus del Zika llegará a todos los países del continente americano y que por el momento la única manera de combatirlo es la eliminación de los criaderos de zancudo. El organismo también señala que la población del continente nunca había estado expuesta a este virus y que por lo tanto su sistema inmunológico no está preparado para hacerle frente. El Zika comenzó a propagarse en dos mil catorce por el Aedes aegypti, el mismo que provoca el dengue y la fiebre chikungunya. Los centros de control y prevención de Estados Unidos emitieron alerta de viaje a sus ciudadanos por esta enfermedad y se estima que llegará al sur de esta nación, ya que al norte las condiciones del clima no permiten la sobrevivencia del mosquito. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha desembolsado sólo en concepto de incapacidades por casos de Zika, 1.3 millones de dólares. Y bueno, muy importante que, pues ya se sabe que existe Zika en toda la región prácticamente latinoamericana por el momento y la única manera de combatirlo pues es eliminando los criaderos de zancudo. Esto es algo que podemos hacer nosotros en casa, responsabilidad nuestra. Hay que reiterar también que cuando la gente pide fumigación, en el caso de las fumigaciones, cuando llegan las autoridades y lo hacen, pues esto sólo elimina el zancudo adulto, pero no las larvas. Las larvas sólo la podemos eliminar nosotros, pues quitando los criaderos y también evitando que se prolifere. El abate también es muy importante, este es gratuito en cualquier unidad de salud. Si usted se acerca y pide abate, se lo van a regalar para ponerlo también en los lugares donde usted tenga acumulación de agua, en la pila, en barriles para las personas que tienen un barril en casa, hay que tener también las prevenciones del caso. Eso depende de nosotros en el Zika, es lo más importante. Y bueno, precisamente nosotros más adelante nos estaremos enlazando con un médico especialista en este tema para que podamos solventar todas estas dudas que surgen, lo que decíamos, bueno, existe por el momento una relación que no ha sido cien por ciento comprobada, pero que sí hay una fuerte sospecha, una fuerte posibilidad de que sea por el Zika, los casos de microcefalia en el país, habrá que ver si también ya se empiezan a registrar algunas estadísticas que podamos nosotros conocer y tomarlo también como punto de referencia. Nos vamos a enlazar de inmediato con Marcela Rivera, que desde muy temprano está lista con información importante, y bueno, ya estamos viendo, hace unos minutos le presentamos las cámaras, gracias al tráfico ESB, veíamos todavía bastante oscurito, ahorita ya empezamos a ver la salida del sol. Marcela, que gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días compañeros, feliz viernes, así es, me he trasladado hacia la avenida Jerusalén para que usted vea cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Como puede observar, está bastante fluido, no hay mayores complicaciones, y recordar que el congestionamiento en ese lugar es bastante frecuente, ya que circulan más de 45 mil vehículos diariamente, y esta situación se ve complicada también por la construcción de un túnel que lleva más del 60 por ciento de avance. Y un dato importante que les quiero resaltar, ¿no? Es que en el sentido que conduce hacia Redondel más Ferrer, pocos metros antes de llegar al Redondel de las Naciones Unidas, se ha vuelto en doble sentido. Así que las precauciones necesarias para ustedes, amigos de la evidente, que van a transitar sobre la avenida Jerusalén, recordar que unos metros antes de llegar a Redondel se vuelve doble sentido. Bueno, también, y si usted se quiere reincorporar para ir hacia Santa Tecla, es decir, tomar la calle Chiltiupán, puede llegar a Redondel y agarrar esta arteria sin mayores complicaciones. Pero si usted también no quiere ir hacia Santa Tecla, sino que hacia la carretera Panamericana, deberá hacerlo por el carril de abajo para pasar por los centros comerciales, ya que el paso desnivel está bloqueado debido a esta construcción del túnel que se espera que sea ya finalizados los primeros tres meses del año. Así el ambiente a esta hora de la mañana, no hay complicaciones en el tráfico vehicular, pero sí es necesario que tome rutas alternas para evitar el congestionamiento que se genere en las horas picos. ¿Cuáles son estas rutas? Pues el Boulevard Monseñor Romero y la carretera Panamericana. También hace unos momentos veíamos que ya las personas desde muy temprano comenzaron también a hacer ejercicios en este lugar. Así me informe compañeros desde la avenida Jerusalén, no hay complicaciones, las personas también se están ejercitando y también podemos ver también el volcán de San Salvador que ya está amaneciendo y ya nos deleita con esta gran vista, el gran San Salvador. Con esta información vuelvo con ustedes al estudio. Marcela, Marcela, creo que hay que hacer énfasis también en un tema de tráfico ya que tú andas en la en la ronda respectiva. Antes que nada, buenos días y saludarte con las pilas bien puestas siempre. Sí, claro que sí, con las pilas bien puestas. Ayer se dio una situación muy curiosa y lo comento aquí con Célida y Lorena también y contigo, es que esta famosa 87 avenida que es la que se ha hecho de un solo sentido como ruta alterna por el tema de la construcción en Redondelma Ferrer, cuando los gestores de tránsito, cuando las personas que están ahí manejando el tránsito, dando vía, todo esto que vemos en el Redondel, se van en la noche, a la gente como que se le olvida y a los conductores se les olvida y la vuelven a agarrar en dos sentidos y es un riesgo tremendo porque puede venir alguien pensando que todavía está en un solo sentido y se puede producir un accidente. No hay señalización. No hay señalización o al menos deberían mantenerse los gestores de tráfico más tiempo. Sería interesante. Sí, claro que sí, es necesario que se mantengan más tiempo. Recordar que estos cierren las calles y los cambios de sentido también han sido recientes y todavía la población se queda con lo que ya ha estado acostumbrado, ¿no? Y de repente se les olvida, pero también es necesario que lo tomen muy en cuenta para evitar cualquier tipo de accidentes que por el momento en los primeros 19 días de 2016 han elevado sus cibras hasta 600. Así que es necesario que usted, amigo televidente, tome las precauciones necesarias a la hora de transitar tanto sobre el Redondel de las Naciones Unidas como el Redondel más Ferrer. Sí, creo que es importante, Marcela, también definir si este doble, si este sentido único es permanente o si solo es de las cinco de la mañana a las cinco de la tarde o en alguna franja del día y si tuvieras la oportunidad de desplazarte en tu ronda de tráfico y llegas a estar en la ochenta y siete avenida, enlázate con nosotros, enlázate con nosotros y nos mostrás cómo está, si es un solo sentido o si van dos y conversas ahí con los gestores de tránsito. Sí, claro que sí, Carlos, por lo menos acá el doble sentido se va a mantener por la construcción, todavía no se sabe cuándo va a ser reincorporado el otro carril, pero por el momento, todo este día, esta semana, se va a mantener así circulando en doble sentido, el sentido que lleva hacia el Redondel más Ferrer. Muchas gracias, Marcela, un gusto. Gracias, Marcela. Igualmente, compañeros. Y bueno, justamente vamos a ver. Gracias por continuar con nosotros. Durante los últimos meses, el municipio de Antiguo Cuscatlán ha registrado un alza en los números de asaltos a viviendas, también robo de vehículos y prendas personales sin que las autoridades pongan cartas en el asunto. Esta vez, los vecinos de algunas colonias afectadas nos relatan cómo poco a poco han ido perdiendo la tranquilidad. Vivíamos felices porque era supuestamente una zona tranquila. Yo me siento insegura porque yo tengo 31 años de vivir aquí y nunca había sido así. A mí me da miedo salir a la calle, no salgo de mi casa. Ni el municipio autoyamado por las autoridades municipales más seguro está libre totalmente del flagelo de la delincuencia, pues vecinos y residentes de la urbanización Cumbres de Cuscatlán y la calle Quetzalcóatl del municipio antiguo Cuscatlán denuncian ser víctimas constantes de la delincuencia. Se metieron en una casa acá, a punta de pistola, encañonando a dos criaturitas de cuatro años y de un añito y medio, se llevaron todo lo que pudieron. A pesar que en la entrada de la colonia existe un puesto de agentes del cuerpo metropolitano, en el lugar se registran en los últimos meses robos y asaltos. Pero la preocupación en los habitantes es más alarmante, debido a que la delincuencia ha llegado al grado de secuestrar a una persona. En noviembre asaltaron a una chica jovencita que iba con su celular, se lo quitaron y la raptaron, se la llevaron raptada. Los vecinos lamentan que a pesar de las denuncias las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto, por tal motivo exigen que la policía realice patrullajes continuos para garantizar sus vidas. Hemos puesto las denuncias y no ha sucedido absolutamente nada, hemos perdido computadoras, dinero y otros bienes, pero aparte de perder las cosas materiales que nos ha costado hacer y nos ha costado mucho recuperar, creo que lo que más perdemos y creo que es lo que más nos duele a todos es la sensación de seguridad. Antiguo Cuscatrán no es considerado de alta incidencia delincuencial y no aparece dentro de los municipios violentos del país, por tal razón muchos de sus habitantes esperan que las autoridades pongan manos a la obra para impedir que este problema se salga de control. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Un hombre de 25 años fue asesinado a tiros por presuntos pandilleros cuando regresaba de su trabajo a su hogar. Uno de nuestros equipos dio cobertura a este hecho violento. Moisés Jacir Vázquez de 25 años caminaba por la calle principal del caserío, el barrial del Cantón Plane de Renderos en Panchimalco, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos quienes sin mediar palabras lo atacaran a tiros. Los hechores se dieron a la fuga. Se acercó una patrulla 911 y patrullas rurales y elementos de la subdelegación de Panchimalco, lo cual como a eso de las 20 días, informaron de que sí se encontraba una persona acá fallecida, la cual fue lesionado y ultimado con arma de fuego y lesiones con arma blanca. ¿Alrededor de cuántos sujetos agreden a esta persona? Según información, manifiestan que eran de cuatro a cinco sujetos. Según información de la policía, la víctima tenía dos años de estar viviendo en el sector. Aunque no se tiene un móvil exacto del crimen, las autoridades dicen que la zona es asediada por grupos delictivos. Se tiene que conocimiento de que residía acá en el lugar, ya tenía como dos años de vivir por acá. Él no era perteneciente a pandillas ni nada de eso. Según información preliminar, era un joven trabajador. Tras el ataque, la policía realizó un operativo de búsqueda por los sectores aledaños para dar con los responsables de este crimen. Sin embargo, la zona es rural y de difícil acceso. Por tal motivo, los esfuerzos para dar con los hechores son mínimos. Dice que por el momento no tenemos información de los nombres de los sujetos, pero sí andan varios elementos policiales de la policía rural y elementos de la subdelegación de Panchimaco rastreando la zona, aún como de las 20 y 15, aún se encuentran ahí rastreando la zona. ¿Por el momento no se reporta? Por el momento no han encontrado captura, así es. La policía dice que en los últimos meses, el municipio de Panchimaco ha tenido una considerable reducción de hechos delictivos, pero aseguran que este caso no quedará en la impunidad y no descansarán hasta dar con los responsables de este crimen. Este es un informe de Edgardo Portillo. Vamos a presentarle a continuación unas imágenes que publica la agencia Reuters, precisamente, usted las está viendo en pantalla, son parte de un fotorreportaje de esta agencia donde se ve reflejada, pues, los índices de criminalidad que enfrenta El Salvador y que ha convertido al país en uno de los más violentos del mundo, o al menos a ser catalogado de esta forma. Sí, según el texto del reportaje, lea así, dice, la violencia ha aumentado de manera constante en El Salvador desde 2012. Una tregua entre dos bandas principales del país comenzó a desmoronarse en el año 2014. Vemos las imágenes, pues, muy explícitas y fuertes también, pero es lamentable, Célida, Lorena, así nos ve el mundo. Sí, bueno, y esto es importante hacer la reflexión de que una agencia de estas magnitudes, una agencia internacional que llega, pues, a todo el mundo, está poniendo en evidencia, pues, la dura situación que está atravesando nuestro país. Es lamentable, realmente, pero sucede día a día y a esto nos tenemos que enfrentar todos los salvadoreños. Sí, porque de manera paralela sabemos que se hacen esfuerzos en España, en tal lugar y todo, por decir que el sabor es bonito, pero tenemos países como Holanda que están emitiendo comunicados y recomendaciones a su ciudadanos de, hey, mejor no vayan a El Salvador, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que es una violencia que al final de cuentas se termina naturalizando. Al final los salvadoreños lo terminamos viendo como algo natural. Nos deshumaniza. O algo normal, algo del día a día. Sí, nos deshumaniza por completo y la sensibilidad se pierde porque después decís, ¿a cuánto fueron ayer? Veinte, quince. Increíble a lo que hemos llegado, ¿no, Lorena? Sí, bueno, en otras noticias también un hombre de cuarenta y seis años fue detenido en la carretera que conduce del municipio de Quesaltepeque a San Juan o Pico, conduciendo en estado de ebriedad. La detención se hizo después que las autoridades persiguieran al sujeto por aproximadamente veinte kilómetros. Sin importar las señales de alto hechas por parte de los agentes policiales, el conductor identificado como Guillermo Rivera de cuarenta y seis años fue detenido por la PNC en la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan o Pico en evidente estado de ebriedad. Llegué al desierto como a las cinco y algo, me tomé unas seis, siete cervezas quizás. Tiene ciento cuarenta y siete grados de alcohol. Sí, como unas seis, siete cervezas más o menos. Al hacerle las pruebas de alcotés por parte de las autoridades, a Rivera se le detectó que conducía con ciento cuarenta y siete grados de alcohol en la sangre, por lo que él aceptó su responsabilidad. Creo que mi celo va un alto, yo no les hice caso y me vine y no me imagino que fuera a llegar a esta consecuencia. Este conductor fue llevado a la Bartolina de la Policía Nacional Civil de San Juan o Pico. Además, las autoridades le realizaron un chequeo al vehículo en busca de ilícitos, pues el conductor huyó aproximadamente 20 kilómetros después que los agentes policiales le hicieran la señal de alto. Ante estos casos, las autoridades recomiendan respetar los controles vehiculares y hacen un llamado a la conciencia de los automovilistas a no manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Menjiba. De última hora, tenemos reporte de un accidente que se ha registrado en la cuarenta y nueve Avenida Sur. Ya Marcela Rivera se está trasladando al lugar para proporcionarnos los detalles al respecto. Seguimos con más información. Le comento que el secretario de Transparencia y Anticorrupción ha interpuesto un escrito en el Tribunal Tercero de Sentencia donde pide ser sobreseído en la demanda que la diputada Ana Vilma de Escobar presentó en su contra por difamación y calumnia. Marcos Rodríguez dijo que en el proceso hay inconsistencias. Bueno, venimos a pedir el sobreseimiento de mi persona. No se ha cumplido el debido proceso de respuesta. En este caso, la ley es clara. En este caso, el juez hace una valoración distinta. No acepta ningún argumento de la parte demandante. Él lo hace por oficio. Hacemos una breve pausa, pero recuerde que somos RSM, Red Salvadoreño de Medios. Enseguida regresamos. Por continuar con nosotros en Hechos AM, sí, efectivamente estamos listos para conversar esta mañana sobre una temática que generalmente no es abordada en los medios de comunicación. Estamos hablando de los adultos mayores de nuestro país. Estamos en el mes del adulto mayor, precisamente. Guadalupe Hernández, subsecretaria de Inclusión Social, está con nosotros. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Romeo. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y está también Jennifer Saudi. Jennifer es la directora del adulto mayor. Muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos también. Muchas gracias, Romeo, por el espacio y un saludo a nuestra audiencia. Bueno, para comenzar vamos a hablar precisamente sobre la política nacional del adulto mayor. En qué consiste esta política, cómo beneficia a los adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores de alguna manera pasan, digamos, en actividad constante, muchos de ellos. Hay un dato importante también. Hay una propuesta de subsidiarle el pasaje también a los adultos mayores. Creo que esto todavía no ha llegado a la Asamblea Legislativa, pero el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, en su momento anunció también que van a presentar esta propuesta para subsidiar el pasaje a los adultos mayores y a los estudiantes en nuestro país. Guadalupe, comencemos hablando sobre en qué consiste esta política realmente, porque sinceramente creo que no muchos conocemos su contenido, ¿no? Y cómo se está implementando o aplicando esta política. Bueno, hemos estado todo el año pasado trabajando en una serie de consultas a nivel nacional, tanto con población adulta mayor en diferentes territorios, hombres y mujeres, como también funcionarios y funcionarias de gobiernos locales y de instituciones del Estado para construir la propuesta de política nacional de persona adulta mayor. Esta es todavía una propuesta que vamos a someter a conocimiento y a valoración del señor presidente de la República, el próximo 28 de enero, vamos a hacer la entrega formal por parte del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores del CONAIPAM, para que él emita la política pública, como son los lineamientos del Estado. Pero la política pública es, en realidad, es una apuesta prioritaria a la población adulta mayor en El Salvador, que no solo lo requiere, sino que lo necesita urgentemente. Y es tratar de transformar la concepción a partir del Estado, pero también en la sociedad, en las comunidades, en la familia, de lo que significa el envejecimiento, poniendo a las personas adultas mayores como sujetas de sus propios derechos y potenciando el acceso que ellas tienen que tener a sus derechos, a una atención adecuada, a los derechos, por ejemplo, de desarrollo integral, de protección también en algunos aspectos, en sus derechos a la salud, al acceso a vivienda, a oportunidades productivas, no importa la edad que tengan, entre otros aspectos. Y un punto muy importante en la política es el desarrollo de toda la parte que implica la eliminación de la discriminación en razón de su edad y la potenciación del buen trato hacia las personas adultas mayores. ¿En qué aspectos es discriminado en la persona adulto mayor? En muchísimos aspectos. ¿En cuáles? Por ejemplo, hay dentro de la sociedad, no solo salvadoreña, en muchísimos países de la región, lamentablemente, hay una concepción de que las personas adultas mayores tienden a volverse como niños y niñas. Y en ese sentido, las familias, la comunidad, funcionarios y funcionarias también, que tienen que atenderlos en diferentes instituciones de salud, pero también del sistema financiero, muchas otras, le restan su autonomía. Por ejemplo, si yo voy con mi madre o mi padre donde el médico, el médico muchas veces, en lugar de hablar directamente con la persona adulta mayor, quieren hablar con el hijo o hija, explicarles a ellos, preguntarles, a ellos, tratando a la persona adulta mayor como que ya no tiene la capacidad de valerse por sí misma o de tomar sus propias decisiones. Ese es, como un ejemplo muy sencillo, un mecanismo de discriminación. Cuando se trata a la persona adulta mayor como que ya no tiene derecho a participar en la vida comunitaria, como que ya no tiene derecho a ser bien tratada, con dignidad. En la forma como referirse a la persona, perdón por el término, como por ejemplo, cuando dicen la viejita o el viejito, cuando en realidad es una persona adulto mayor. Correcto. Bueno, la pregunta, Guadalupe, es, ¿hace falta y era necesaria una política? Porque en realidad esto es como de sentido común, ¿no? Muchos de estos aspectos, digo, de cómo tratar a los adultos mayores, de darles su lugar, es como de sentido común realmente. Pues, lamentablemente, al parecer, no hay mucho sentido común en eso todavía, y hay que construirlo. Quizás tendríamos que, en primer lugar, determinar cuál es la situación de las personas adultas en El Salvador. Y ese es un trabajo que hemos estado impulsando muy fuertemente desde la Secretaría de Inclusión Social. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, Romeo. Hay muchísimos mitos sobre el envejecimiento y el rol de las personas adultas mayores. Y esos son mitos que no solo están en las familias, sino también en las instituciones de todos los órganos del Estado. Y una política lo que hace es indicarle al país cuáles son las rutas que tiene que trazar para garantizar todos los derechos de las personas y cómo hacer que las personas tengan un acceso efectivo a esos derechos. Entonces, establece unas líneas de trabajo y unos compromisos que las instituciones asumimos como propios y los traducimos ya en nuestros planes de trabajo. Derechos, Jennifer, que ya están consagrados en la Constitución de la República, es decir, como ser humano, independientemente de la edad, porque en ese sentido la Constitución de la República no discrimina a nadie. No, claro. Esa es que una cosa es lo que puede decirnos la Constitución y las aspiraciones de la Constitución. Y otra cosa es las prácticas y las vivencias que se tienen respecto a los derechos. El acceso que como personas tenemos a los derechos. Así como hablamos de las diferencias culturales en acceso a derechos entre hombres y mujeres, también podemos hablar de unas diferencias muy marcadas culturalmente y en la práctica que distinguen el acceso a derechos entre las personas de los rangos más jóvenes y las personas adultas mayores. O sea, si bien es cierto la normativa puede tener un amplio margen de cobertura a la hora de la práctica, incluso la práctica institucional, eso queda a un lado por lo que es nuestras visiones culturales y los mitos que tenemos respecto al envejecimiento. Por ejemplo, un mito que se tiene es que el adulto mayor es carga. Pero nadie dice, como lo dicen las encuestas de hogares de propósitos múltiples, que el 23% de los hogares salvadoreños son dirigidos y muchas veces sustentados económicamente por una persona adulta mayor. Que si hay un tema de apoyo a la familia, lo dan los adultos mayores. Por ejemplo, el cuido de niños, que no es obligación del adulto mayor. Pero que si la gente de los rangos jóvenes tiene que ir a trabajar, los adultos mayores se convierten en los cuidadores más mal pagados haciendo este tipo de labores, que lo hacen con cariño y afecto, pero que también, si buscásemos un servicio de cuido para nuestros hijos, tendría un costo. Ni nadie nos dice tampoco que los adultos mayores, cuando los hijos tienen algún tipo de dificultad y reciben alguna remesa o algo, la reparten entre su misma familia. O incluso que cuando los hijos se van a Estados Unidos y les dicen a los abuelos, mire, me lo cuida un par de meses mientras manda a traer a los niños, ese par de meses se convierten en 15 o 20 años. Entonces hay una serie de realidades que hemos ido detectando a lo largo del trabajo que hemos ido haciendo, que denotan una gran distancia entre lo que dice la Constitución, que es el ideario al que debemos aspirar como país, y lo que en la realidad está sucediendo. Y hablando de la consulta, ¿qué sectores fueron consultados? Pues fueron consultados una gran gama de sectores, principalmente personas adultas mayores. La consulta tuvo más de 2.000 personas participantes, de las cuales alrededor de 1.900 fueron adultas mayores. El resto fueron personas que prestan servicios, funcionarios públicos de diferentes gamas. Se consultó pensionados, no pensionados, gente de las alcaldías, personas con discapacidad, grupos de mujeres. Se consultó también grupos de iglesias. ¿Y qué se les preguntaba a ellos? ¿Cómo se les consultaba? ¿Cuál es el mecanismo? ¿O qué preguntas se les hacía para construir esta política? Se trabajaban distintas mesas, dependiendo los rubros que se querían trabajar en la política. ¿Me pones un ejemplo? Por ejemplo, salud, por decir algo. Y entonces se hacían mesas de trabajo y se les consultaba a los adultos mayores qué esperaban del sistema de salud. Y de toda la gama de respuestas que ellos dieron, se hizo una sistematización y se construyó la política con líneas de acción y actividades concretas. Al final de cuentas, la política es eso, es una apuesta. Como bien decía la licenciada Espinosa, es una apuesta para decir por dónde deben ir las instituciones del Estado en materia de servicios, atención y protección de derechos de las personas adultas mayores. En salud, por ejemplo, se les preguntaba cuál era uno de los temas principales para ellos. Bueno, un tema importante era el trato, cómo se les trata en los servicios de salud. La especialización del personal para atención de adultos mayores o el tema de medicamentos, cómo tener mejor acceso y abastecimiento de medicamentos. Entonces, ya esas son líneas que uno dice, por aquí tiene que ir la oferta y por aquí tenemos que ir como gobierno tratando de llenar esos vacíos que ha habido en la atención y en la promoción y protección de derechos de las personas adultas mayores. También hay otros temas que se preguntaron. Se preguntó sobre educación, se preguntó sobre el tema de ingresos, se preguntó sobre el tema de protección y acceso a la justicia, prevención de violencia, servicios sociales, atenciones municipales, una gran gama de cuestiones que esperamos pues al momento en que se presente la política ya poder ir ampliando todavía más. Claro, que supongo que ya está más o menos terminado, digamos, de alguna manera la propuesta. La propuesta ya está. Es la otra semana que tendrían que presentársela al presidente de la República, Guadalupe. Sí, en efecto, justamente acabamos de terminar el último taller de validación del trabajo realizado. Todas las instituciones que tienen responsabilidades en materia de políticas públicas para personas adultas mayores fueron consultadas y ya con el consenso de todas las instituciones que nos hemos puesto de acuerdo de cuál es la ruta que debemos de trazarnos para avanzar en la garantía y en el acceso pleno de los derechos de las personas adultas mayores, ya se ha consolidado ese documento y estamos listas para presentárselos al presidente de la República. ¿El adulto mayor es una persona muy, muy vulnerable? Bueno, supongo que dependiendo en qué estrato social viva, ¿no? No solo es un tema de estrato social. Ajá, pero es uno de los aspectos supongo que es importante de valorar. Tiene una influencia, pero la verdad es que las personas adultas mayores pueden ser más propensas a la discriminación. Sí. En todos los aspectos, ¿verdad? Yo quiero decir algo en específico que va incluido también en la consulta y en la elaboración de la política y que fue algo que surge de la propia voz de las personas adultas mayores. El tema del acceso al empleo y a las actividades productivas, porque justamente uno de los mitos es que las personas adultas mayores ya tienen que retirarse de cualquier actividad productiva, descansar y darle espacio a las nuevas generaciones. Entonces, cuando las personas adultas mayores, en primer lugar, primero quieren y tienen derecho de seguir participando, en segundo lugar, no todas las personas tienen acceso a una pensión que les permita por lo menos las condiciones básicas de sobrevivencia, porque a veces no es ni siquiera las condiciones para disfrutar de la edad dorada, que muchas personas piensan, sino que de sobrevivencia básica. Y entonces tenemos personas adultas mayores de 75, 80 años que todavía tienen necesidad de realizar actividades productivas, pero que por la razón de su edad ven limitadas las oportunidades en el acceso a empleos, que tengan las características de seguridad que necesitan para desarrollar, ser desarrollados por personas adultas mayores. Y qué pasa, por ejemplo, en estos casos, cuando las empresas o las instituciones les cierran las puertas a las personas adultas mayores, desconociendo el bagaje que tienen de conocimientos y de experiencias las personas adultas mayores, y no se les da, se les provee de otras herramientas para desarrollar emprendimientos productivos, por ejemplo. ¿Verdad? Una persona pudo haberse dedicado a una vida... ¿Se los niega el sistema? Se los niega no solo el sistema, sino que en general la sociedad, porque aquí tenemos que intervenir todos y todas, ¿verdad? Tanto el gobierno, pero también otras instituciones del Estado, pero también la empresa privada y las comunidades. ¿Y qué es lo que sucede con una persona adulta mayor? A veces se cree que por ser adulta mayor ya no tiene necesidad de pagar casa, ya no está educando sus propios hijos, etc. Pero, como decía Jennifer, muy al contrario, lo que está sucediendo en El Salvador es que estas personas adultas mayores todavía tienen una carga económica muy fuerte que responder en materia de acceso a veces a medicamentos especializados o a cuidos especializados que necesitan por ellos mismos. Pero también porque tienen en muchas ocasiones, las familias salvadoreñas, la responsabilidad del cuido y la educación de sus nietos y nietas. Muchos de los adultos mayores no son dueños de sus propias viviendas. Todavía tienen responsabilidades de pago de canon de arrendamiento, etc. Pero eso no se ve compensado con las oportunidades al ingreso que tienen las personas adultas mayores. Algunos de estos aspectos podrían cubrirse, digamos, y podrían solventarse con un aspecto sencillo, ¿no? Acceso a una pensión digna. Como dicen ellos, por ejemplo, mire, la pensión que tengo en este momento no me alcanza ni para pagar, por ejemplo, la electricidad, como tú bien lo dices, pagar los servicios básicos del agua, ¿no? Mucho menos pensar que esa pensión la podría alcanzar para los medicamentos. Si faltan en los hospitales, que no deberían de faltar. Si faltan en el seguro social, que no deberían de faltar. Si no faltaran los medicamentos ahí, pues el adulto mayor tendría menos dificultades, digamos, y tendría que erogar menos plata. Pero como sucede eso, entonces dice uno, bueno, por lo menos si tuviera una pensión, ¿verdad? Una pensión digna, pues yo podría tratar de cubrir esos gastos. No sé si este abordaje lo hacen ustedes en esa política también. Hay un abordaje que va orientado al tema de pensiones. Por supuesto, ese es uno de los temas recurrentes en el debate, ¿verdad? Y en la consulta que se hizo a las propias personas adultas mayores. Pero en realidad son dos aspectos. Uno, importantísimo, como tú lo has dicho, es la revisión de los sistemas de pensiones en el país. Pero el otro es el acceso a actividades productivas que los propios adultos mayores quieren desarrollar. Porque muchas personas no quieren vivir de su pensión tampoco. O por muy digna que esta sea, no cubre el estatus de vida al cual están acostumbrados. ¿De cuánto es la pensión ahora para un adulto mayor? ¿Depende? Depende. Pero oscila entre qué montos, por ejemplo. La inmensa mayoría tienen las pensiones básicas, que andan entre 200 y 300 dólares. Será alrededor de un 90%. El otro 10% se distribuye en pensiones entre 300 y más o menos 1.000, 1.200 dólares, las más grandes. El tema de pensiones, si bien es un tema recurrente, es un tema que no sentimos su impacto hasta que no llegamos a la vejez. ¿Por qué? Porque esto está íntimamente ligado con la calidad del empleo y la estabilidad del empleo. Y por supuesto, el acceso al empleo formal, que es un tema que desarrollamos durante nuestra juventud. Incluso el sistema de pensiones tiene posibilidades de cotizaciones individuales. Pero se han hecho diversos estudios que han probado que la cotización individual no acaba de resolver el tema de la cobertura porque la gente, te pongo un ejemplo, bueno, se enfermó el niño, ¿qué pago? ¿El hospital del niño o mi cotización? Entonces, si le dejas ese margen, es muy difícil... Eso es si tienes la posibilidad de poder tener una cotización, ¿no? Sí, voluntaria, ¿no? Una cotización voluntaria. Que no te la quitan, sino que tú voluntariamente la presentes. Entonces, hay que hacer, en ese estudio amplio del tema de pensiones, también hay que revisar esta parte. O sea, ¿qué acceso a qué tipo de empleos tiene la gente? Si es posible que puedan mantener una cotización por 25 años y con eso poder lograr su pensión. O si, por ejemplo, como se tenía antes, que podías jubilarte a los 18 y tenías una pensión parcial. O sea, estos son debates que no es el debate exclusivo de la política. Sí toca los temas de la necesidad de hacer una revisión integral y ampliar el tema de pensiones, porque es muy bajo aquí, en toda Latinoamérica es increíblemente bajo. El promedio general anda en el 25% de cobertura. Y nosotros, a través de los programas sociales, como es la Pensión Básica Universal, se ha querido, de alguna manera, paliar esta situación tan difícil. Jennifer, de los adultos mayores, quiero preguntarte, ¿cuántos tienen una pensión y cuántos no tienen una pensión? Porque nunca trabajaron, digamos, en el mercado formal, ¿no? Nunca cotizaron a la AFP o donde sea en su momento, ¿no? No sé si... Del mercado formal estamos hablando... ¿Si tienen ese dato ustedes? ¿Cómo no? Sí, de acuerdo a lo que dicen los sistemas de fondos de pensiones, tanto de los públicos como los privados, se estima que es un 20% de los adultos mayores los que tienen pensión contributiva. O sea, que cotizaron y al final reciben una pensión. Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Y luego, alrededor de un 7 a un 10% adicional se cubre con la Pensión Básica Universal, que también sigue siendo bajo. O sea, que estamos hablando de un 70% de la población que todavía no tiene acceso a un ingreso estable. Esto obliga a también contar con otros sistemas de soporte. En algunos casos son las remesas, en algunos casos son los apoyos que pueden dar la familia, en especie o en dinero, que le llevan comida, que le dan un poquito de dinero para alguna necesidad. Pero sigue siendo irregular el ingreso. Y por eso nosotros trabajamos este aspecto tan amplio. No solo el tema de tener acceso a pensiones, que es además un derecho, sino también tener acceso a otras fuentes de ingreso que le permitan tener una estabilidad económica a la persona adulta mayor. ¿Y de cuánta es la población de adultos mayores en el país, más o menos? Pues de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, anda en alrededor de 650 mil. Estamos hablando de un 11% de la población. Vamos a ir creciendo, llegaremos, esperamos llegar ahí. La otra opción no nos hace muy feliz. Esperamos llegar a ser adultos mayores. Y se estima que en unos 15 años será alrededor de un 20% de la población total del país. Entonces tenemos enormes desafíos y tenemos que irlos resolviendo desde ahora, porque si no, lo que ahorita ya estamos viviendo en temas de inequidad se va a agravar con el paso del tiempo. A ver, en Guadalupe, hablemos puntualmente, pues, si incluso podemos leer algunos aspectos de esta política. Vamos a hacer la pausa comercial y cuando regresemos hablemos de esto, porque mire, pues sí, la cosa parece, pareciera sencilla, ¿no? La hoja de ruta, digo, pero no es tan fácil, porque ya lo decíamos. Si usted tiene derecho, digamos, o tiene la opción a una pensión digna, si tuviera una buena pensión, pues ahí resuelve muchos de los aspectos. Pero los otros, ¿cómo se resuelve? En términos de, por ejemplo, tener acceso a crédito, que no sea tan difícil para una persona adulto mayor tener un crédito para un emprendedurismo. Acceso a los medicamentos. Bueno, el Estado debería garantizar como tal el acceso a los medicamentos para las personas adultos mayores. Por eso dicen, mire, yo he trabajado toda mi vida, he cotizado toda mi vida y, bueno, cuando voy al Seguro Social, pues la verdad es que no hay medicamentos, medicamentos no me atienden como debe. O sea, el sistema como tal debe fortalecerse en función no solo de los adultos mayores, sino en función de todos los salvadoreños. Y ahí, por supuesto, se incluyen las personas adultos mayores. Yo creo que por ahí es donde debe irse empujando la carreta, ¿no? El fortalecimiento de las instituciones que atienden a la población. Pausa, pausa, regresamos. Bueno, decía que mencionáramos algunos aspectos puntuales sobre lo que propone esta política. Esta política puede ser, va a ser entregada al presidente de la República, es la valida, ¿no? Porque eso no pasa por la Asamblea Legislativa, es una política nacional y puede modificarla, supongo yo, o mandarla a revisar nuevamente el presidente de la República. Pero bueno, Guadalupe, ¿cuáles son los principales contenidos de esta política que le están proponiendo al país? Bueno, en primer lugar quisiera decir que la política tiene un objetivo principal y es que las instituciones del Estado seamos quienes promovamos la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores en varias áreas estratégicas. En primer lugar, el respeto y la participación activa de las personas adultas mayores en todos los aspectos de la vida, de la sociedad y del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que reconocer que las personas adultas mayores tienen derecho de participar y de adoptar sus propias decisiones en autonomía y con independencia. Otro de los aspectos prioritarios en la política es el acceso oportuno, pero también con calidad y con mucha calidez a los servicios de salud, de saneamiento y de acceso a medicamentos y a otras atenciones en materia de salud que tienen que ver con su calidad de vida. Como decíamos antes, otra de las líneas estratégicas de la política tiene que ver con la participación en el desarrollo económico del país. Es decir, el acceso a oportunidades de nuevos conocimientos, pero también de desarrollos de emprendimientos productivos, acceso a créditos, como tú bien lo decías. ¿Pero se sugieren mecanismos o solo son grandes líneas? Mire, los adultos mayores deben de tener un mejor acceso a la salud, un mejor acceso a crédito, o hay ya especificaciones puntuales respecto a este tema. Bueno, hay que recordar que hay varios niveles. El primer gran nivel es la política nacional. La política nacional, como cualquier otra política, lo que hace es definir un objetivo nacional, un objetivo de país, algunos objetivos estratégicos y grandes líneas estratégicas. Esas son las rutas por las cuales tenemos que transitar. Una vez aprobada la política, el siguiente paso es el Plan Nacional de Acción. Ese ya es un instrumento en el que debemos contar con acciones puntuales, actividades puntuales, con la identificación de los responsables, que ya hay un avance en esto, ya lo tenemos claramente mapeado y discutido con las instituciones, metas estratégicas por año. Indicadores. Y eso es lo que nos manda a todas las instituciones, es incorporar todas estas actividades, todas estas acciones en nuestros correspondientes planes estratégicos institucionales y planes operativos. Es la parte que permite operativizar la política nacional. Entonces, nosotras estamos trabajando justamente en esta ruta. No es que no haya todavía en las instituciones estos enfoques, porque desde la Secretaría de Inclusión Social, desde el año 2009, justamente estamos en ese trabajo. Primero, asesorar, incidir, acompañar a las instituciones públicas, de cómo meter el tema de envejecimiento y el enfoque de respeto a las personas adultas mayores dentro de sus planes de trabajo. Entonces, no es que vamos a partir de cero con la política, ¿verdad? De eso tiene que quedar muy claro, de que ha habido un trabajo intenso, que se han ido mejorando los mecanismos, que ya hay programas especializados de atención a personas adultas mayores que tienen un impacto positivo y probado en este sector de la población. ¿Cómo? ¿Cuáles programas, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando el programa Nuestros Mayores Derechos, que tiene diversos ejes de acción. Uno que tiene que ver con actividades de recreación, actividad deportiva, física. Otro que tiene que ver con acceso a educación, que a veces incluye también alfabetización de personas adultas mayores para que sepan leer y escribir, tengan acceso a educación. Tiene que ver con la mejora de la calidad de los servicios de salud para las personas adultas mayores. Entonces, el fomento del conocimiento por ellas mismas de sus derechos y su participación plena en las decisiones comunitarias. Un Guadalupe o Jennifer, esto es importante, ¿no? Pero la pregunta es qué alcance tienen estos planes. A veces tiene la impresión uno que se trata de reunir a 40, 50 personas en un local y bueno, les haces una piñata, los pones a bailar, perdón, pero muchas veces, digo, es la percepción que se tiene, los pones a bailar, los coronas, ¿verdad? Y ya, se acabó la actividad y al próximo año haces otra. Y probablemente, digo, el alcance sea bastante limitado en cuanto a estos planes o estas acciones que tú estás mencionando, o estos programas que se están mencionando, ¿no? Pero esto va más allá de lo urbano, va más allá de reunir a 40 personas en un local, ¿no? Hay muchas personas, adultos mayores, digo, en los departamentos, en los municipios, en los cantones, que yo no sé si les llega este tipo de programas. Sí, bueno, nosotros... Quiero hacer una aclaración respecto a las piñatas y los dulces. Entonces, esa ha sido como la forma tradicional en la que se han venido realizando algún tipo de actividad con ellos. Y muchas veces... No por parte de nosotros. No por parte, digo, tradicionalmente, a nivel social. Y nuevamente, a veces me preguntan, mire, ¿y usted por qué no le gustan las piñatas y los dulces? A mí me encantan las piñatas y los dulces. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es el asocio de personas adultas mayores nuevamente a esa idea de que son niños y no son niños. Son personas mayores que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención y deben ser priorizadas porque son los conocedores de la historia, de las tradiciones, etc., en el país. Y por todo lo que ya le han dado al país y le siguen dando al país. No, desde el año 2009 nosotros vinimos trabajando fuertemente en empujar acciones que tuviesen una incidencia en la vida de las personas adultas mayores. Una de las más fuertes, que es la más conocida, el tema de la pensión básica universal. Ese fue un primer tema. Pero una evaluación que se hizo la que no podía solo darse dinero sin acompañarlo con otra serie de acciones. Entonces se trabajó fuertemente, por ejemplo, para levantar fichas médicas a través de los secos en el domicilio. Se hizo un levantamiento y un diagnóstico por cada miembro del grupo familiar, incluyendo a personas adultas mayores. Y por primera vez se dio algún tipo de atención domiciliar a personas adultas mayores que muchas veces por un tema de discapacidad, por una enfermedad, no pueden trasladarse a los centros de salud. Y se comenzó a trabajar también muy fuertemente el tema de alfabetización en adultos mayores. En adultos mayores la tasa de analfabetismo es la más alta de todos los grupos poblacionales de El Salvador, con un 44% cuando iniciamos en el 2009. Esto se ha logrado reducir a la fecha un 36%. Esto ha significado alfabetizar a más de 10.000 personas adultas mayores. Que no es solo el tema de que aprendan a leer y escribir por hobby, es poder leer una receta médica, poder ir al banco. Nosotros tenemos unos materiales que fuimos a hacer filmaciones en donde una señora decía por primera vez siento el orgullo que voy a firmar por mí misma y no que voy a poner un dedo y alguien más va a firmar por mí y no sé qué es lo que estoy firmando. O sea, al final es restituirle la dignidad y el respeto a las personas adultas mayores y el orgullo de que pueden lograr cosas importantes a beneficio de ellas mismas. También se trabajó muchísimo con redes de casas de la cultura. Se implementó un proyecto en el cual se hicieron accesibles siete casas de la cultura a nivel rural. Está San Francisco Botera, Aguachapán, Colón, Sensuntepeque. Se fue a distintas casas de la cultura para hacerlas totalmente accesibles e incorporar en al menos 40 casas de la cultura programas especializados para adultos mayores. ¿Y se monitorea eso? Eso se sigue monitoreando. Las casas de la cultura fueron capacitadas, se formaron grupos de jóvenes para trabajar con los adultos mayores. De hecho, en el área rural es donde se ha tenido mejores impactos por distintas razones. También se ha trabajado círculos de actividad física. Esto se ha hecho con INDES. INDES ha llegado a varios municipios del país, principalmente en el área rural. De hecho, a inicio de este mes tuvieron un encuentro aquí en San Salvador. Llegaron más de mil personas de todo el país que habían participado en los círculos de actividad física. El círculo que significa, y esa es la parte interesante, INDES, pero en coordinación con nosotros, capacitan a instructores de educación física y a adultos mayores de la localidad para ser ellos los maestros del resto del grupo. Es decir, también incluimos a adultos mayores para que sean capacitadores de sus pares. Que no solo sea, ah, bueno, aquí vienen y me dan el curso, sino que nosotros nos hacemos cargo. Y hemos impulsado una serie de acciones que tratan de cambiarle la idea, no solo al adulto mayor, que a veces acepta de que tal vez su función solo es recibir algo. No, es que se adueñen de su propia vida y tomen decisiones y también cambiarle la mentalidad a la comunidad respecto a la participación de las personas adultas mayores. En el tema de la política, es importante rescatar todo esto que ya hemos hecho. Se rescata en gran medida, pero se amplía. Unos grandes actores que nosotros queremos empujar, que han hecho cosas muy buenas, pero tienen que seguir haciendo más, son los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales conocen a su población, son los primeros en llegar al territorio y los primeros en atender cualquier acción que se vaya a hacer a favor de las personas mayores. Bueno, tenemos información en desarrollo. Vamos a ver unas fotografías ahí, vamos a mostrarle. Es una forma rápida de decirle lo que está pasando. Es un autobús del transporte colectivo que ha tenido un accidente. Mira usted cómo quedó este autobús del transporte colectivo en el kilómetro 45 de la carretera litoral. Este accidente es más o menos yendo, si mal no tengo el dato, yendo para Zacatecoluca. Hay varias personas atrapadas, según los datos que tenemos en este momento, y los cuerpos de socorro ya están precisamente en la labor de sacar a estas personas, de liberar a estas personas. Vamos a mantenernos pendientes, nuestros compañeros, después de la entrevista tendrán más información sobre los resultados finales. Pero lo que podemos notar es un bus prácticamente destruido, que se fue no a una barranca, pero sí a una especie de vaguada, como decimos. Y ahí la forma como quedó, con las llantas hacia arriba, pues dificulta probablemente el sacar o evacuar a las personas que están atrapadas en ese sitio. Así que manténgase pendiente, tendremos más información. Esta es información en desarrollo. Continuamos. Guadalupe, territorialmente, ¿cuál es el papel que tienen las municipalidades en esto? Porque me imagino que la política va más allá de las instituciones tal como el Estado, o digo del gobierno mismo. Claro, recordemos que los gobiernos locales tienen responsabilidades en el desarrollo comunitario, y esto tiene que ser transversalizado en todas las políticas locales. Y los gobiernos locales tienen determinadas funciones que deben de realizar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos hablando en situaciones de catástrofe o emergencia, el trato a una persona adulta mayor no puede ser el mismo que se le da al resto de la población. Cuando se habilitan, por ejemplo, albergues municipales, o cuando las alcaldías municipales empiezan a trabajar los censos, ayudan con el sistema a hacer las evacuaciones, etc., tienen que tener programas especializados en el abordaje a las personas adultas mayores. Pero también corresponde a los gobiernos locales el desarrollo de planes y programas comunitarios que tomen en cuenta la participación de las personas adultas mayores. Por ejemplo, en muchos municipios hay centros de día para personas adultas mayores, en otros la gran mayoría no tienen. O en algunos municipios hay centros de cuidado, ya sea con internamiento o sin internamiento, de personas adultas mayores. Pero el gobierno local tiene una función, por ejemplo, de autorizar el funcionamiento de esos locales. Hay una autorización a nivel nacional que se hace desde el CONAIPAM, pero los gobiernos locales también tienen la tarea de supervisión de las condiciones en las que se encuentran esos centros y del trato que se les da a las personas adultas mayores. Y ahí hay un trabajo muy grande que se ha estado haciendo desde la Secretaría, pero que hemos identificado que los gobiernos locales no desarrollan la parte que les corresponde. Eso es lo que digo yo. Bueno, puede haber una... Siempre lo he dicho, ¿no? Y siempre lo han dicho muchas personas para no ser tan arrogante en eso. ¿De qué sirve? Qué bueno tener una política, pues. Qué bueno tener una buena ley en el país, pero si no se aplica, tenés una política nacional, ojalá que esta sea promulgada y sea, digo, impulsada por el presidente, pero si al final... A ver, no le hacen caso. Y segundo, no hay una supervisión para que se implemente esta política. Tú misma lo acabas de decir. En la gran mayoría de municipalidades, pues la verdad es que no hay programas para los adultos mayores. Y ahí sí tiene que ver mucho, tiene que ver mucho la población de ese municipio. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar y elegir a una persona, esa es la manera que usted puede discriminar y decir, mire, este alcalde o este candidato, en su momento este candidato sí tiene propuestas para distintos sectores, pues las personas adultos mayores en sus municipios tienen que buscar el candidato idóneo, el candidato que en su plataforma municipal incluya programas para los adultos mayores, o si no, no vote por él. Sencillo, ¿verdad? Entonces digo, pero de todas formas, Guadalupe, más allá de esa reflexión, también es importante decir, bueno, para ya quienes son alcaldes, 262 municipios, ¿quién va y supervisa y le dice, mire, señor alcalde, venimos de acá, estamos viendo que usted ignora a la población adulto mayor, no tiene ningún programa de reinserción, no tiene actividades productivas, etcétera? Entonces se queda como en la llanura muchas veces estas políticas. Sí, pero yo quiero mencionar dos cosas en este punto. En primer lugar, tenemos que recordar que Comures pertenece precisamente al CONAIPAM, al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. En ese sentido hay una primera responsabilidad de parte de Comures, de que, pues, todos sus agremiados realicen estos programas. Es que la verdad que no los estaba culpando a ustedes, estaba diciendo en términos generales, ¿no? No, no, no. A quien corresponda realmente hacer esta supervisión y a impulsar esos programas. Claro, pero también la Secretaría coordina y dirige el CONAIPAM, y entonces también tenemos una responsabilidad en esto. Y lo hemos venido trabajando, hemos venido acompañando, no en el sentido de irle a contar las costillas a la municipalidad, ¿verdad? Usted no ha hecho, no ha hecho, no ha hecho. La pregunta es por qué no. Sino que, mire, usted debe de hacer. Permítanos acompañarles para orientarles y asesorarles de cuáles son los programas que usted puede desarrollar en su municipio. Sentémonos con los adultos mayores de su comunidad y escúchelos. Escúchelos. Ellos son quienes mejor pueden saber cuáles son las necesidades prioritarias. Muchas veces en términos de acceso, de accesibilidad a las infraestructuras, ¿verdad? Aquí hay 50 gradas para subir acá, construyamos una buena rampa. Es decir, nuestra labor es acompañar, asesorar para que el país vaya progresando. Pero también el otro asunto es, que nos corresponde a nosotras, por supuesto, monitorear y dar seguimiento de que se cumpla en la política y aquí hay responsabilidades para los gobiernos locales. Pero, lo que tú dijiste es lo fundamental. En la medida que sean las personas adultas mayores, las que se interesen, las que conozcan la política, las que se apropien de sus propios derechos, ellas son las que van a exigir a los gobernantes, tanto en el nivel local como en el nivel nacional. Es decir, nosotras queremos que nos exijan. Para eso estamos, para que nos exijan y nosotros irles dando respuestas. Van a exigir el cumplimiento de la política. Y, todos los gobernantes, tenemos que saber que las personas adultas mayores votan. Y ese es un instrumento muy poderoso que tienen las personas adultas mayores para decir, bueno, existe una política. ¿Quién y cómo me la están cumpliendo? ¿Quién y cómo me ofrece realmente ir en la ruta que se necesita para que yo pueda vivir con dignidad y tener mi propio proyecto de vida en cualquier edad en la que yo me encuentre y ser feliz? Jennifer, uno de los aspectos fundamentales y que se convierte precisamente en un reto para cualquier institución, digamos en este caso para ustedes, es la socialización de esta política. Hay una buena cantidad de políticas en el país y que de repente llega a círculos muy reducidos y que, bueno, la gente que es sujeta a esta política no la conoce prácticamente. Vamos al tema este de la política del adulto mayor. Lo que tú dices, Guadalupe, es cierto, ¿no? Es decir, a ver, la gente tiene que exigirle al gobernante, ya sea local o nacional, o exigirle al próximo candidato a la alcaldía municipal, etc., o al próximo candidato presidencial, exigirle el cumplimiento de una política. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a hacerlo yo si no conozco el contenido de esa política? Si no estoy empoderado del contenido de esa política. Y ahí viene el desafío, digo, de ustedes y de todos nosotros, ¿no? Esta labor que estamos haciendo ahora es de divulgar esta política, que es la parte más complicada, entiendo yo. Correcto. Hay todo un tema de necesidad de ampliar la participación de las personas adultas mayores. Hay una cosa que sí quiero decir, y es que las personas adultas mayores que han venido, muchas de ellas que han venido acompañando este proceso, son muy activas, quieren ampliar el rango de empoderamiento de sus mismos pares, han venido trabajando muchísimo en capacitar, en formar a adultos mayores en temas de empoderamiento de derechos, es decir, que conozcan sus derechos y los exijan a las instancias que corresponden. Este proceso nosotros lo que queremos es ampliarlo, hacerlo muchísimo más grande. Hay organizaciones que están trabajando muy fuertemente en distintas partes del territorio, hacen mucha buena labor y les exigen a sus alcaldes. Incluso a través de estas organizaciones nos hemos reunido con varias alcaldías para decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar de manera conjunta? Porque generalmente lo que dice Guadalupe es cierto. Nosotros llegamos con la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Si no lo ha podido trabajar, o quiero conocer qué ha trabajado. Porque también hay que decir la verdad, hay alcaldías que han hecho cosas maravillosas, con pocos recursos, con mucha creatividad, incluso hay alcaldías que han... ¿Quiere premiar algunas? ¿Quiere premiar algunas? Ahorita no puedo dar... Reconocerlas, ¿no? No puedo dar nombres, porque... ¿Por qué? Porque queremos hacer un diagnóstico muchísimo más grande para ver qué han ido trabajando distintas alcaldías. Pero hay alcaldías que se han esforzado mucho e incluso han formado mesas de trabajo con los mismos adultos mayores para que ellos sean los que van al campo, hagan levantamiento de qué necesita la población adulta mayor. Y hay algunos ejemplos que se pueden mencionar. Al margen de esto, sí es necesario empoderar todavía más a las personas adultas mayores. Por supuesto, la difusión, una vez aprobada esta política, es el siguiente paso indispensable. Llegar nuevamente, así como llegamos con los talleres de consulta, llegar nuevamente con talleres de difusión a las alcaldías. Sí tenemos una gran apertura, déjeme reconocer que tenemos una enorme apertura por parte de Comures. Comures participó en este proceso. Para poder acercarnos a las alcaldías y poder capacitar a los consejos municipales en derechos del adulto mayor y qué programas se pueden trabajar con ellos desde los territorios. Nosotros queremos ampliar la gama de servicios porque a veces puede llegar salud, llega la pensión, llega educación. Pero a la hora que la gente vive en el territorio, muchas veces está sujeta a otras situaciones que se pueden resolver fácilmente desde las alcaldías. Les voy a poner un ejemplo importante. En el mes de septiembre, luego de varios años de haber presentado una ley transitoria para la identidad de las personas adultas mayores, porque al trabajar los programas detectamos que muchos no tienen asiento de partida de nacimiento, se aprueba en la Asamblea una ley que su responsabilidad principal es para las alcaldías. Las alcaldías deben abrir los libros de registro, hacer el proceso de levantamiento del caso, verificar que la persona no tiene asiento o identidad en otra parte y hacer el proceso de darle, asentarle en una partida de nacimiento. Dicho esto, las alcaldías se reunieron entre ellas, armaron todos los instructivos, trabajaron fuertemente y ahorita ya se está empezando a recibir muchos casos de personas que por distintas razones, por terremotos, por incendios, por lo que sea, o simplemente porque no las registraron, ahora están ya iniciando un trámite para gozar de su identidad, que es uno de los derechos más básicos que podemos tener si pretendemos tener una vida jurídica, una vida en donde se nos conozca. Entonces, aquí se ha hecho un trabajo fantástico por parte de las cabeceras departamentales que son las principales responsables de llevar adelante esta ley. Entonces, sí hay un interés. Lo que pasa es que ese interés también tiene que construirse o aparejarse con otras intervenciones. Y ahí es donde las alcaldías hay respuestas diferentes. Algunas que dicen, mire, yo he hecho estas cosas, ¿está bien o no? Otras que dicen, he trabajado con estas asociaciones. Y otras que dicen, mira, realmente no sé por dónde entrarle a este tema. Entonces, ahorita nuestro compromiso y nuestra oferta es ir a la par e ir construyendo. Porque yo puedo tener políticas de otros países o podemos tener aquí una política preciosa de Argentina, de Colombia, pero no es lo nuestro. Y tenemos que partir de nuestras propias realidades. Una cosa maravillosa con los gobiernos locales es que cada gobierno local también presenta sus propias características. Entonces, si bien es cierto la política... Cuando hablas tú de características... No es lo mismo la gente del Golfo, por ejemplo, que tiene vida costera, a la gente de... Las características del municipio. Del municipio, sí. Y las características propias de su población. Por ejemplo, si uno va a la Unión, hay mucha migración joven. Hay mucho adulto mayor cuidando niños. En las áreas urbanas, el tema de la violencia puede ser mucho más marcado que si uno se va a Chalatenango o a Morazán. Entonces, cada municipio tiene sus propias características y por eso es importante en la política se incluye a los municipios. Pero para que ellos, a partir de su conocimiento de los territorios, den respuestas inmediatas que favorezcan a las personas adultas mayores y sobre todo que les favorezcan dos cosas, Romeo, que son importantes. Una, que el adulto mayor pueda seguir en su localidad. Este es un tema importantísimo. Nosotros estamos en contra de la institucionalización como primera opción. Esa debe ser la última opción. Sacar al adulto mayor de su casa y ponerlo en un hogar sustituto. Esa debe ser la última opción. Lo ideal es que el adulto mayor siga en su comunidad y en su casa o a donde él decida vivir. Ese es un punto importante. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es darle protección y calidad de vida en su domicilio. O sea, que esa persona pueda salir, pueda tener comunicación y pueda recibir los servicios que necesita en su domicilio. Ok. Guadalupe, nos va quedando poco tiempo. Hablemos un poco sobre los municipios que están recibiendo o los adultos mayores que están recibiendo en este momento lo que tú mencionabas, ¿no? La pensión básica universal. Primero, ¿se está cumpliendo con esta obligación de la pensión básica universal? Y segundo, ¿se va a ampliar? ¿Dónde está llegando en este momento esa pensión básica universal? Bueno, la pensión básica universal, que es una parte del programa de nuestros mayores derechos, que es ejecutado directamente por el FISDL, por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, tiene como municipios priorizados aquellos que están comprendidos dentro de la extrema pobreza. Y aquí van municipios de zonas rurales y municipios de comunidades urbanas precarias. Y esto hay que aclararlo. Es decir, la pensión básica universal no se da a adultos mayores de los 262 municipios. Solo de, en las zonas urbanas, solo aquellas que están catalogadas como comunidades urbanas precarias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Soyapango. No es que se les dé a todas las comunidades en Soyapango, sino que solo a cierto rango. Este es un programa que está dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo. El FISDL está trabajando con la Secretaría Técnica de la Presidencia, no solo para mantener, sino que para ampliar la pensión básica universal. Actualmente están trabajando fuertemente en esto. Pero un aspecto importante que hay que abordar en esto es que se aborda en la política es el tema del maltrato que sufren las personas adultas mayores. Y ahí hay una responsabilidad muy grande que queremos hacer énfasis. Tenemos todos y todas, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, pero también las comunidades y las propias familias. Claro, estás hablando tú de maltrato físico, ¿verdad? Porque hay maltrato de todos los aspectos. Cuando se le niega la salud a una persona, el acceso a créditos a una persona, estás también maltratándolo. Cuando no le garantiza sus derechos como tal, estás maltratando a una persona adulto mayor. Tengo que hacer la pausa y regresamos en breve. Bueno, vamos a terminar haciendo una reflexión sobre el acceso al financiamiento, porque es importante también personas adultos mayores, considerados 60 para arriba, dicen, bueno, que mire, yo tengo energías, tengo ganas de poner un negocio, tengo ganas de hacer un emprendedurismo, pero algunos tienen mucha plata, ¿no? Y otros que se están beneficiando incluso a estas alturas del gobierno siendo adultos mayores cuando no lo necesitan. Pero bueno, se queda viendo, se queda viendo. Quiero interpretarlo. ¿Quieres entender a quiénes me refiero? No. No, ¿verdad? Déjemoslo. Digo, a ver, pero muchas personas que de verdad quieren hacer emprendedurismo, pero no tienen el acceso, te discriminan rápidamente, te dicen, ¿cuántos años tiene? ¿Tantos? ¿Cuánto gana? Tanto, bueno, no es sujeto de crédito. Y la verdad que no sé si el gobierno pueda sustituir, ¿verdad? Ese derecho al que tienen los adultos mayores. Aquí seguimos hablando de un tema de discriminación. Y es una discriminación sistemática y que está arraigada en las leyes, que es una de las cuestiones más graves. Y tú tienes razón. Yo voy a poner de ejemplo a mis padres. Mis padres que son profesionales, que... Están pensionados. Que están pensionados, que gracias a Dios están muy bien, gracias a Dios y a su propio esfuerzo, están muy bien. Pero se les ocurrió que querían hacer una inversión, fueron al sistema bancario privado y les dijeron, no, mire, por la edad, ninguno de los dos puede tener acceso a un crédito. Aunque, pues tenían capacidad de pago. Y esto es así, mucho más en razón de personas que no están en esas mismas condiciones económicas. Y que no son profesionales, que no tienen capacidad de pago. Que no han sido profesionales, que no tienen capacidad de pago o bienes quedar en garantía para cubrir esa deuda. Entonces, ahí empieza un problema de discriminación en el sistema financiero en general. Pero cuando nosotros vamos y vemos a más profundidad esto, esto está arraigado en toda la normativa que regula el sistema financiero. Y que... Y lo otro es en las leyes del propio mercado. Es decir, el sistema financiero, la banca, lo que dice es, esta persona va a lograr vivir lo suficiente para pagarme el crédito, sí o no. Entonces, ya de allí le niega esa oportunidad. Entonces, habría que cambiarlo en dos sentidos. Uno, flexibilizar las leyes del sistema financiero. Y esta es una tarea que debe de realizarse desde la asamblea legislativa. Y otra es si la banca está comprometida realmente con el tema de facilitar los accesos a los créditos. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? ¿Qué lo estamos haciendo? Es elaborando alternativas, por ejemplo, fondos de garantía para personas adultas mayores que les permitan mayor acceso a ciertos créditos, por lo menos en la banca estatal. Claro. Bueno, Guadalupe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jennifer, también muchas gracias por habernos acompañado para hablar de este tema. A ustedes también gracias por habernos sintonizado. Nos quedamos hasta aquí y continuamos con nuestros compañeros en la sala principal. Gracias, Romeo. Nosotros acá continuamos con más información y bueno, le estamos dando seguimiento a este lamentable accidente que se ha registrado. Ahí lo tiene usted en pantalla por el momento. Es lo que tenemos en imágenes. Se trata de un bus de la ruta 133 que recorre entre Zacatecoluca y San Salvador. El accidente ocurrió esta mañana en el kilómetro 45 y medio de la carretera litoral. Este bus volcó en un pequeño barranco. A un lado de la vía entendemos que varios pasajeros resultaron lesionados y ya están siendo trasladados por otro bus de la misma ruta a un hospital de Zacatecoluca. Al parecer, el motorista del autobús falleció en el lugar. Es parte del informe preliminar que se tiene de lo que ha ocurrido. Una información en desarrollo. Uno de nuestros equipos también se está movilizando al lugar para llevarle los detalles. Seguro. Estamos en el movimiento justamente que tú comentabas, Celida, trasladando a nuestro equipo para traerle los detalles. También estaremos haciendo enlaces telefónicos dentro de poco para poder informar sobre este accidente muy cerca ahí de la Costa del Sol. Como tú me decías, había personas atrapadas. Entendemos que en este momento se está comenzando a evacuar a las personas que se encontraban ahí, ¿no? Y nuestra compañera Marcela Rivera también está ahí en el lugar vía teléfono. Nos vamos a enlazar con ella en este momento. Marcela, adelante. Coméntanos sobre este accidente. El saldo de este accidente es una persona fallecida, 20 más lesionadas y 15. Hola Marcela, perdimos comunicación contigo. ¿Nos escuchas? Bueno, alcanzó a decirnos una persona fallecida y 20 lesionadas. De momento, el informe preliminar todavía estamos por confirmar si estos lesionados son de gravedad o cuál es el estado en el que se encuentran, cuántos han sido trasladados al centro asistencial, en qué condición han sido trasladados. Porque, como repito, es información en desarrollo y es un dato preliminar el que estamos trasladando. También le informaremos sobre la identidad de la persona fallecida dentro de poco, ya que nuestro equipo con Marcela Rivera está trasladándose al lugar de los hechos donde se ha dado este accidente, el cual podemos, por ahora, mostrarle esta fotografía, Celina. Así es, estas fotografías donde se ve este trágico incidente. Al parecer se trata del motorista de este autobús que habría fallecido en el lugar. Es parte de lo que informan de manera preliminar los cuerpos de socorro, que fueron también los primeros en acudir a este llamado, a este accidente. Estamos tratando también de contactar nosotros a... Bueno, me dicen que ya tenemos nuevamente a Marcela en la línea. Marcela, te escuchamos nuevamente. Muy bien, como les había mencionado, me he trasladado hacia el kilómetro 45 de la carretera litoral. Comentarles que en este lugar un bus de la ruta 133 que hace su recorrido de Zacateculuca hacia San Salvador ha volcado. El saldo de este accidente ha dejado a una persona fallecida, 20 más lesionadas y 15 de ellas en estado de gravedad. En estos momentos me acompaña uno de los socorristas de Cruz Verde Salvadoreña que nos estará comentando acerca de este accidente que se ha registrado sobre la carretera Lícte Paz. Muy buenos días, coméntenos acerca de esta emergencia. Correcto, nosotros recibimos una llamada del sistema 911 que dio un accidente de tránsito con personas atrapadas. Nos hicimos presentes encontrando a una víctima fallecida, un lesionado de la verdad ya que los compañeros bomberos y de la de Charlie, o sea, los policías, nos trasladaron hasta los centros de asistencia más cercanos que es de Zacateculuca. Sacamos al cuerpo cundida que es el que corresponde al conductor del bus. Ahorita nosotros estamos esperando para acercar los matazos de los fallecidos, de los sanados que tenemos ahí pendientes. Ok, muchísimas gracias, bueno, y como ya se mencionaba, ellos se mantienen acá en el lugar, también hay presencia de la Policía Nacional Civil y del cuerpo de bomberos. Por el momento se desconoce el nombre de la persona fallecida, es información en desarrollo, yo les estaré ampliando más adelante, el tráfico vehicular sobre la carretera del litoral es bastante pesado debido a que uno de los terribles ha sido bloqueado por este accidente que lamentablemente dejó a una persona fallecida y otras veinte lesionadas. Así, mi informe, compañero, les estaré brindando más detalles más adelante, ¿no? Sí, Marcela, si nos confirman si las personas lesionadas están siendo trasladadas entonces al hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Sí, claro que sí, algunos de ellos ya fueron trasladados por la Policía Nacional Civil hacia el hospital, y otros también que han resultado con menores lesiones, fueron trasladados por Cruz Roja Salvadoreña. Marcela, una pequeña pregunta para ti, y tal vez puedas acercarte a alguna de las personas que fue testigo del accidente o las personas que estuvieron presentes, todavía no se tienen determinadas las causas que pudieron provocar este accidente trágico. Las llantas del bus explotó y que eso hizo que el conductor perdiera el control de la unidad y fuera a parar hacia un barrajo que estaba acá en la zona. Pero no mucho aún se lo conoce, se presume que ese fue el motivo del accidente, pero habría que confirmar también con el cuerpo de bomberos y con la Policía Nacional Civil. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu reporte, Marcela. Nosotros nos quedamos pendientes y si es posible, más adelante también nos enlazamos vía microondas para compartirle a nuestros amigos televidentes también parte de las imágenes de lo que ocurrió. Nuevamente se volvería a cuestionar en este caso si ha sido así, si ha sido por desperfectos mecánicos, el estado de las unidades del transporte colectivo. Qué importante y que nuevamente se ponga en el debate esta situación que pone en riesgo la vida de muchas personas. En este caso estamos hablando de por lo menos 20 personas lesionadas y 15 en estado de gravedad. También y con toda la tristeza que nos causa estos accidentes por el fallecido, por los lesionados, por las vidas que se ven en peligro, también hacemos el llamado. Es cierto que las unidades no están en las mejores condiciones, pero también es cierto que muchas veces no son conducidas de la manera más prudente y vemos cómo abusan de la velocidad en unidades que no se encuentran en las mejores condiciones y el resultado es exactamente ese. Uno se pregunta cómo es posible que estos buses van bajando a 80, 90 kilómetros por hora conduciéndose a esa velocidad, cargados de gente no en condiciones óptimas y que no te pueden responder en algún momento. Así que me queda claro algo, Célida. Si el bus hubiera ido a una velocidad un poco más razonable o una velocidad en la que el conductor pudiera haber hecho algo, tal vez no tuviéramos esto, aunque hubiera estado en malas condiciones. Así es, lamentable el incidente que se ha registrado en las últimas horas. Tenemos más noticias. Dos trabajadores quedaron soterrados tras caerles un alud de tierra en la comunidad, las areneras de Ciudad Delgado. Uno de ellos falleció. Vean. Solo unas horas habían pasado de la jornada laboral. Hernán Cortés, de 23 años, y Walter Alexander Fuentes, de 18, se encontraban sacando tierra de la zona cuando un derrumbe los sorprendió. Ambos eran empleados de una ferretería del lugar. Este día nos pidieron un viaje de tierra y como sabíamos que aquí es venta de tierra, vinieron ellos dos, motorista y ya casi habían cargado el camión cuando se les vino el bordo encima, el bordo de tierra. Pero el motorista alcanzó a llamar, dijo vengan que me pasa un problema ahorita. Nosotros pensamos lo peor, vean. Walter Alexander Fuentes, de 18, falleció en el instante. La otra víctima tuvo mejor suerte y fue trasladado al hospital Zacamil. Uno de sus hermanos relata lo sucedido. Yo me voy a quedar en la ferretería porque cuando nos mandan a tres tierras, tenemos que ir los dos, que ir dos. Entonces, habló Hernán, que es mi hermano, dijo que nos apuráramos. El maestro de la ferre se tardó porque estaba lavando un carro yo todavía. Y yo vine cuando dije, nos asustó. Y cuando vi que estaban ahí, Hernán decía que le iba a dar a Walter, que estaba bien jodido el que está ahí. Y ya no se pudo hacer. Según comandos de salvamento, un descuido de los trabajadores, mezclado con la imprudencia, provocó la tragedia. Estaban escarbando en la parte de abajo del paderón, sin observar el paderón que estaba quedando en el aire. Y eso hizo el producto que el mismo pezor de la tierra se le viniera encima. Tras el incidente, las autoridades llaman a la población que se dedica a este tipo de trabajo a tomar las precauciones correspondientes para evitar tragedias. Con imágenes de Alfredo López, un informe de Raquel Herrera. Y vamos a retomar ahora un tema que nos mantiene preocupados en general. Y es el Zika, esta enfermedad que mantiene alerta a las autoridades de salud, no solamente en nuestro país, sino que a nivel latinoamericano. Y es por eso que nos vamos a enlazar en este momento con el doctor Iván Solano Leyva, quien es infectólogo. Y bueno, vamos a tratar de solventar varias de las dudas que surgen en relación al Zika. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarle. Buenos días, Célida. Buenos días a tus compañeros ahí en el estudio. Es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, más temprano nosotros explicábamos un poco esta alerta que han emitido las autoridades aquí a nivel nacional. Pero nos gustaría entender un poquito más qué es el virus del Zika y bueno, cuáles serían sus implicaciones. Es algo 100% seguro que tiene relación con el Gillian Barré y con la microcefalia en las mujeres embarazadas de los bebés. Al momento, Célida, sí existe, comienza a presentarse evidencia científica de la relación que el virus Zika pueda desarrollar síndromes neurológicos posteriores a una infección, como es el caso del síndrome Gillian Barré, y también daños en un bebé que puede ocasionar como la microcefalia o como anomalías congénitas en una madre que, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, haya tenido la infección por Zika. Entonces, comienza a presentarse esa evidencia científica. Brasil ya lo ha demostrado. Estados Unidos con un caso que tienen en Hawái, que fue una mujer estadounidense que durante el embarazo estuvo viviendo en Brasil y hoy fue a dar a luz a Hawái. Y ahí este niño se le detectó, al bebé que nació con microcefalia, se le detectó el virus en sus tejidos. Entonces, definitivamente comienza a presentarse evidencia, por lo tanto es una alerta. Por eso es que las autoridades nacionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, están dictando recomendaciones para evitar o disminuir el impacto que esta enfermedad pueda tener en nuestros países de América Latina. Doctor, le saluda Carlos Artigo, un gusto contar con su presencia. Gracias, Carlos. Tengo muchas dudas, pero por el tiempo voy a escoger dos o tres muy concretas. Primero, para que los amigos que nos están viendo sepan identificarlo. ¿Cuáles son los síntomas inequívocos de que alguien padece Zika? Inequívocos no lo podemos decir, porque en la medicina uno más uno no es dos siempre, Carlos. Pero sí hay síntomas que nos pueden orientar y en lo que podemos mencionar, temperatura, dolor de cuerpo, que los ojos nos den conjuntivitis y se nos pongan rojos, y dolores articulares, que no son tan severos como el chikungunya. Pero es importante transmitirle a la población que mejor busque una atención temprana, para que sea el médico el que tome la mejor decisión, porque aún para los médicos es difícil poder diferenciar entre estos tres síndromes, del dengue, chik y zika. Entonces, en ese sentido se lo puedo resumir. Y es una enfermedad que en el 99% de los casos tiene un curso benigno, de tres a cinco días yo me puedo sentir mal y de ahí ya puedo estar bien. Y solo es un muy pequeño porcentaje que puede tener estas complicaciones que hemos estado hablando. Sí, doctor, de por sí hay una serie de restricciones en la etapa del embarazo. ¿Qué pasa con esas mujeres que están en estado en este momento y que de repente empiezan a sentir los síntomas? ¿Hay algún medicamento que puedan tomar o es importante que de inmediato acudan al médico y que eviten automedicarse, una costumbre que es muy frecuente en nuestro país? Definitivamente que la mejor recomendación es la consulta temprana y sobre todo en una mujer embarazada en la cual debe proteger a su bebé, a su futuro hijo. Y si se automedica una mujer embarazada puede incluso ingerir medicamentos que están contraindicados durante el embarazo y que le puedan causar daño a su futuro hijo. Por lo tanto, en ese sentido, es importante que consulten de manera temprana. Y de esta manera también van a poder entrar y espero que el Ministerio de Salud ya esté implementando un programa de vigilancia de todas aquellas mujeres embarazadas que han desarrollado un probable Zika, porque un caso sospechoso de Zika durante su embarazo. Porque debe haber un monitoreo de estas mujeres, haciéndoles ultrasonografías periódicas para poder estar vigilando el estado del bebé, del feto. En formación, en sí, pues deben de buscar la atención médica. Y tal vez agregar algo también es el hecho con respecto a la recomendación que ayer dio el Ministerio de Salud de recomendar a las mujeres en edad fértil a utilizar medidas anticonceptivas para evitar un futuro embarazo. Yo creo que esa medida tiene una base científica, porque se está demostrando que hay una relación entre Zika durante el embarazo y la microcefalia. Pero es mucho más importante que enfaticemos en las medidas de eliminación de los criaderos de zancudos. Doctor, perdón que le interrumpa. Primero, una breve y otra que tiene que ver con lo que usted mencionaba. O sea, rápidamente, ¿queda uno inmunizado cuando le da Zika? O sea, ¿le puede dar una vez y ya no le vuelve a dar o le puede dar varias veces? Una sola vez, Carlos. Y el chikungunya también es una vez nada más, ¿no? Una sola vez. También, ok. Y la otra. Entonces, estamos claros que el tema de la microcefalia que pueden desarrollar los bebés de mujeres que les ha dado Zika en el embarazo, no está del todo establecido un número, una tasa de incidencia. Es decir, de 10 mujeres embarazadas a las que les dio Zika, ¿ya tenemos un número de a cuántas sus bebés pueden tener problema de microcefalia? En nuestro país, no. No tenemos ninguna evidencia, ni siquiera una probable asociación, porque todavía no hemos tenido casos de microcefalia probablemente asociados a Zika. ¿Y en el extranjero u otros estudios? En el extranjero, en Estados Unidos, en Hawái, la semana pasada a esta mujer le demostraron la presencia. Y en Brasil, no a todas las mujeres embarazadas, o no a todos los niños con microcefalia, les han hecho el estudio específico para Zika. Si mal no recuerdo, son 8 casos de niños, y recordemos que en Brasil está reportando a la fecha 3.893 casos de microcefalia. Y de esos, probablemente a 8 se ha demostrado evidencia científica de la presencia del virus Zika en los recién nacidos que sufrieron microcefalia. Pero eso le permite a uno tomar las medidas de alerta y recomendar todas las recomendaciones que se están haciendo, por ejemplo, la que ha hecho el CDC de los Estados Unidos, de evitar que vayan a los países donde se está circulando el Zika. Muchas gracias, doctor. Muy amable por toda la información. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, importantes datos, ¿no? Sí, bueno, qué interesante también toda la información que nos compartía el médico. Da una vez, nada más, no te puede volver a dar. Los síntomas, no hay síntomas inequívocos, o sea, no hay algo que digas, esto es Zika, son síntomas que pueden asociarse con otra enfermedad, pero sobre todo la conjuntivitis, el dolor también del hueso. Es la diferencia entre los otros. Lo importante es acudir al médico también. Lo primero es acudir al médico, y bueno, claro, tiene lógica porque el estudio científico se hace en otro país, no se puede hacer acá en El Salvador. Y ojo que el doctor dijo, no es tanto no salir embarazada, sino prevenirlo, porque no contamos todavía con una tasa y una base y evidencia científica que nos diga, de 10 mujeres embarazadas, 8, 7, 3, 2, lo que sea, niños van a salir con microcefalia. No lo sabemos. Es especular, ¿no? Pero existe el riesgo. Sí, más adelante entonces podremos seguramente determinar, pues los médicos seguramente determinen con más... Certeza. Certeza, ciertamente. Bueno, médicos del Hospital General del Seguro Social mostraron nuevamente su descontento por la decisión del director de esta institución de trasladar el quirófano de oftalmología al policlínico Sacamil, pues aseguran que no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Además, dijeron que presentarán una carta a Casa Presidencial para exigir la destitución del titular Ricardo Sea. Nosotros hacemos énfasis en que no queremos exponer a los pacientes, porque acuérdense que en un segundo nivel de atención yo no tengo las diferentes especialidades de apoyo si un paciente se me complica durante la cirugía, porque el cirujano es el responsable tanto del preoperatorio, transoperatorio y el posoperatorio. No está totalmente equipado. ¿Tiene tecnología de punta? Tiene tecnología de punta. Para que esté subutilizada ya, al igual que los quirófanos de acá, que no cumplen con las metas que deben tener, cuando oftalmología era el soporte de más de la tercera... ...para comentarle que el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, lo que nosotros conocemos mejor como CITRAMS, ha modificado parte de su ruta y es por eso que hicimos un breve recorrido para que usted pueda ver este cambio. La modificación de la ruta del sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, CITRAMS, ha inquietado a algunos de sus usuarios y para otros el cambio ha sido hasta imperceptible, ya que su ruta será desde el Boulevard del Ejército, pasando por la Avenida Peralta, Alameda Juan Pablo II, Boulevard Constitución, Primera Calle Poniente, cruzando en la 67 Avenida Norte, frente a la Iglesia San José de la Montaña para incorporarse a la Alameda Roosevelt e iniciar su retorno sobre el Boulevard Constitución. Para su retorno lo hará desde el Boulevard Constitución, la Alameda Juan Pablo II, Avenida Peralta, finalizando en el Boulevard del Ejército en la estación del CITRAMS, ubicada frente a la Plaza Soyapango. Es decir, solo se evitará hacer el retorno en el redondel de la Plaza Salvador del Mundo, con lo que se espera descongestionar la zona y agilizar su trayectoria. Con imágenes de Carlos Ortiz, este es un informe de Ileana Leiva. Y decenas de personas hacen largas filas en las afueras de la unidad de registro y antecedentes policiales en la colonia Flor Blanca. El costo de la solvencia de la PNC es de 3 dólares con 50 centavos. Más de seis horas. Eso deben esperar quienes desean tramitar una solvencia de la Policía Nacional Civil debido a la alta demanda de este documento. Para hacer menos angustiosa la espera, toman café, conversan con el vecino y otros descansan sentados en bancos que alquilan comerciantes por 25 centavos. Hemos venido desde las 2 de la mañana y pues como, mira aquí pues, no se ve acción, va. Ya van a ser las 7 y media. Imagínense para hacer esta gran cola, imagínense porque en otros lugares hay plazas fantasmas, aquí deberían de poner más personal. Según la primera persona que se encontraba en la fila, tuvo que llegar cerca de las 12 de la medianoche para sacar la solvencia. Las oficinas abren a las 7.30 de la mañana. Estar aquí tirado en el suelo porque no aguantan los pies. Estar sentado en el suelo, aguantando frío, me he arrepentido, pero bueno. En la otra punta de la fila encontramos a don José, quien se indignó al ver tantas personas y ubicarse a tres cuadras del ingreso a la entidad policial. La vez pasada, hace tres días que vine, que uno solo era el que estaba despachando. Entonces, para despachar tanta gente imagínense que toda esta cuadra, desde aquí hasta la entrada, tres cuadras. La solvencia es requerida para solicitudes de nuevo empleo, trámites migratorios, permisos de portación de armas, así como hacer visitas a reos en centros penales. Este último motivo fue el detonante para que la demanda incrementara notablemente desde hace tres meses. cada ciudadano debe pagar tres dólares con cincuenta centavos por el documento. Con imágenes de Denis Bolaños, esto es un reporte de Néstor Hernández. Cambiamos de tema y le decimos que conozca el poder de tener la información donde sea. Fue lema con que Telefónica Movistar presentó el TIC Forum 2016 para mostrar los avances de las grandes compañías en materia de telecomunicaciones. Veamos. Las demandas del mercado centroamericano en cuanto a información y tecnología están en constante cambio. Es por eso que Movistar reunió importantes proveedores a nivel regional en el TIC Forum 2016. Centroamérica a nivel de tecnología está muy avanzada. Que la gente opine de otra forma. Sí, porque se han incorporado la tecnología a los últimos y por lo tanto han cogido la tecnología más avanzada. Por lo tanto, Centroamérica está muy avanzada. A través de TIC Forum, las empresas e instituciones pueden tomar conciencia de la importancia de obtener información en cualquier momento y en cualquier lugar. El evento tiene, creo que dos grandes objetivos. Uno es, estamos presentando los nuevos productos y servicios que vamos a tener como telefónica para las empresas y las pymes. Y pues como telefónica también vamos a poner mucho esfuerzo en que nuestros productos y servicios vayan orientados a captar esa necesidad de los clientes de productos y servicios digitales. En la presentación se expusieron importantes temas que fueron presentados por grandes empresas internacionales de telecomunicaciones y que seguramente contribuirán a dinamizar las comunicaciones en la región. Este es un informe de Ingmar Batres. Ahí lo teníamos. Las nuevas tecnologías también dan de qué hablar. 12 más tú TV más 104.5. Ahora somos RSMRed, salvadoreña de medios. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida. Gracias, Néstor, por el reporte del tráfico vehicular. En más información, le comento que la empresa American Industrial Park, a través de la Fundación Aristos, ha firmado un convenio que suma al programa Adopte una Escuela, que dirige la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo. La inversión en la que también está participando USAID supera los 100 mil dólares. El Complejo Educativo Ciudad Obrera en Ciudad Arce es el nuevo centro escolar apadrinado por la empresa privada a través del programa Adopte una Escuela, que dirige FEPADE y USAID. Bueno, en este momento el Complejo Educativo de Ciudad Obrera cuenta con una infraestructura bastante dañada, un poco obsoleta, y nosotros pensamos que con la inversión que vamos a realizar vamos a subir este estándar, vamos a remozar las aulas, vamos a mejorar las canchas, vamos a... en general todo el ambiente va a ser mejorado sustancialmente, entonces eso va a animar a los estudiantes a llegar a estudiar, retener, no desertar, continuar, y vamos a implementar medidas de seguridad para que ellos puedan sentirse más cómodos. La inversión no solo será en infraestructura, en el proyecto también participa la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, quien capacitará a los docentes, beneficiando a una población de al menos 900 estudiantes. La responsabilidad de educación no es solo la responsabilidad del gobierno, sino la sociedad en general, especialmente el sector privado y las organizaciones civiles como... ...tirán 130 mil dólares en proyectos. Las autoridades del Centro Educativo afirman que esto permitirá trabajar en el plan Escuelas de Tiempo Pleno que impulsa el gobierno. Van a ser un aula para parvularia, un área de juego para parvularia, con una canchita de fútbol de grama sintética, también se va a cambiar toda la electricidad, todo el sistema eléctrico de la institución, también se van a encierrar los baños y todas las aulas que no tienen cielo falso, y se va a mejorar también los accesos de la institución. Una transformación al Centro Educativo. Una transformación completa gracias a la empresa privada, a Fundación Aristos y a American Par. Hasta la fecha, al menos 170 centros educativos están siendo beneficiados con el programa Adopte una Escuela, en el que participan unos 50 empresarios. Con imágenes de Alfredo López, un informe de Raquel Herrera. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de entrar de lleno a la sección de Desarrollo Económico, tenemos importante información en desarrollo. Nos mencionan acá que Casa Presidencial convoca para que el presidente Salvador Sánchez se den juramente a nuevos funcionarios como parte de los cambios en su gabinete de gobierno. Y según se ha conocido hasta el momento, los movimientos se darían sobre todo en la cartera de seguridad. Así que bueno, muy interesante. También lo veníamos mencionando al inicio del noticiero sobre quiénes se rumoraban que serían los funcionarios que estarían presidiendo esta cartera de Estado. Pero más adelante se los estaremos informando también. Bueno, vamos con una de las secciones que es de mis favoritas. A mí me encanta todo esto que es de la economía, lo que tiene que ver con economía, con ciencia, con tecnología. Son cuestiones que nos permiten desarrollar conocimiento y sabemos que el conocimiento es la base de muchísimas cosas muy buenas. ¿Qué hay en economía? Ocho de la mañana con 30 minutos. Lore, es que vamos a conocer de manera oficial esos cambios en el gabinete. Y bueno, parte en el tema económico es la producción de la caña de azúcar. Ustedes saben que durante muchos años ha sido uno de los principales cultivos en nuestro país. Que hay una disminución importante en el cultivo. Es lo que se conoce, lo que se ha conocido en los últimos días. Al menos es lo que han dicho los productores. Pero aquí le tenemos el reporte completo. Si bien El Salvador no es el principal productor de caña en la región, este producto salvadoreño es comercializado a nivel mundial. Pero la reciente cosecha no será tan buena como se esperaba. Se reducirá en un 25%. De 790 mil toneladas de la zafra anterior, solo se recuperarán 550 mil toneladas este año. Pero aquí se debe a dos factores fundamentales, el fenómeno del niño y la delincuencia. Preocupa todo el sector porque, como ustedes saben, además del daño por las extorsiones y por las amenazas, tenemos el flagelo de las quemas no controladas. Si bien este rubro es importante, hay algo por lo que en reiteradas ocasiones se ha señalado por parte de las autoridades gubernamentales, la quema de los cañales como proceso productivo. El cumplimiento de la industria en cada año ha sido entre 70 y 80% de eso. Nosotros hasta ahora tenemos una siembra en verde, que se llama una corte en verde, perdón, de 12 mil manzanas. Esto apenas es el 10% de lo que se siembra de la caña que se siembra en este país. Ante esto, hoy la Asociación Azucarera de El Salvador y Fundazúcar presentaron un plan estratégico de sostenibilidad para el cultivo de la caña. Aquí se habló de nuevas prácticas protegiendo la salud, seguridad y bienestar del medio ambiente y los trabajadores. Bueno, muchas reacciones ha generado la baja en las exportaciones del café en el sector del país. Veamos a continuación el informe. La calidad del café salvadoreño no está en cuestión. Siempre se ha destacado a nivel internacional por ser muy buena, pero el principal enemigo de los cafetos es la roya. El rebrote del hongo ya se observa en al menos el 25% de las plantas del país. Esto ya pasa factura a nivel internacional. Las ventas del café cayeron más de la mitad, un 58.9% en 2015. Se vendieron 21 mil 990 quintales cuando en 2014 fueron 52 mil 18. Según el Consejo Salvadoreño del Café, también cayó el precio, por lo que los ingresos por la venta del grano de oro se redujeron en un 60.1%. Bueno, hace un par de días también les estábamos mencionando sobre esta posible, la moción que se está teniendo para poder aumentar el salario mínimo, por lo que le invitamos a que le ponga atención a la siguiente nota porque vamos a hacer un recuento de los salarios mínimos en nuestra región. Una compañía inglesa se dio a la tarea de hacer un ranking sobre el costo de la canasta básica en el mundo, tomando como ejemplo una familia de cuatro miembros y el sueldo mínimo de cada país. En el caso de El Salvador, el referente son 250 dólares. El análisis está basado en ingresos semanales, así que si pensamos en el salario mínimo salvadoreño, serían como 62.50 dólares. La lista mundial la encabeza Uganda como el país más caro, donde para comprar lo básico sería necesario casi tres veces el ingreso semanal. Si tomamos en cuenta solo América, el más caro es Honduras, porque se necesita el 100.54%, quiere decir más del total de los ingresos. El Salvador ocupa el segundo lugar. Las familias deben destinar la mitad para la compra de alimentos. En el continente americano, donde se destina menos porcentaje para la compra de comida básica, es en Estados Unidos, con solo el 7.4%. Y claro, justamente por eso es que hacíamos un sondeo uno de estos días y toda la gente decía, claro que es necesario un aumento. A mí me hubiera gustado ver de cuánto es el salario mínimo en Costa Rica, me hubiera gustado ver de cuánto es el salario mínimo en Guatemala, también en Honduras, pero sobre todo en Costa Rica, donde tengo entendido que es casi 500 dólares. El doble de lo que es aquí en El Salvador. Sí, así es. La que es a lo que tenemos que apuntar. No tenemos que, creo yo que el pensamiento no tiene que ser, bueno, pero estamos casi igual que Honduras y que ni, no, ¿por qué no mejor comparémonos con Costa Rica, verdad? A ver si, ojalá algún día llegáramos a ese nivel. Ahora, cada vez que se habla también de incremento al salario mínimo, entonces hay un salto por parte de la empresa privada, que son los que dicen, somos los primeros en vernos afectados. Pero claro, si hubiese otro tipo de incentivos también para la empresa privada, no tendría por qué haber este tipo de quejas. Sí, seguro. ¿Y de dónde deberían venir los incentivos, Celia? Pues siempre. ¿El incentivo de dónde debería venir a la empresa privada? Del Estado, ¿no? Del Estado, claro. La verdad es que estemos aquí diciendo el Estado. Sí, porque estamos hablando del tema de impuestos, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿cuánto invierte la empresa privada en seguridad? Pero, como bien dice Celia, un incentivo de parte del Estado a la empresa privada podría minalar ese impacto que podría representar el incremento del salario mínimo. Este es un tema bastante complejo, ¿no, Celia y Lorena? Pero lo importante es ponerse a trabajar para llegar a un punto. Sí, bueno, y si se puede en Costa Rica, pues, aunque son economías y formas diferentes de vida, pues, yo creo que también se puede implementar estando en nuestra región. Claro. Es decir, hay que aprender de las personas que ya van un poquito más adelante que nosotros. Así que, bueno. Muy importante por este enuncio que será de los cambios en el gabinete hoy a las 8.30 de la mañana, Celia. Ya en dos minutitos. Estamos lanzándonos con Azucena Sandoval, quien ya se ha desplazado hasta Capres y nos tiene más detalles. Estamos a la expectativa de esos cambios en el gabinete. Adelante, Azucena. Así es, un pero días. Información desde las afueras de casa presidencial, en donde en unos minutos el presidente de la República hará la juramentación de nuevos funcionarios. Este, por supuesto, es un tema del que se ha venido hablando días anteriores y que hoy será cierto. Hay nuevos cambios en distintas instituciones de gobierno. Entre ellas se menciona que el ministro de Justicia sería el actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez, Landa Verde. Y, por supuesto, pasaría a Huacoto como director de la Policía. Es información que estamos a la espera que pueda ser confirmada dentro de unos minutos aquí en Casa Presidencial. Con esto, regreso la señal al estudio. Feliz mañana. Gracias, Azucena. Gracias, Azucena. Bueno, estamos ya a un minuto de conocer esos cambios. Sí hablaban de que el tema principal es la seguridad. La Policía Nacional Civil podría ser lo que vamos a ver algunas modificaciones en ese gabinete justamente este día para los próximos minutos. Así que le invitamos a mantenerse pendiente también de nuestras redes sociales porque ahí les estamos compartiendo información constantemente. Saludar a quienes se ponen en contacto con nosotros a través del Twitter también. Muchas gracias por todos sus saludos. Y cierro con este comentario de Norma Bernal que nos dice, cierto lo que dice sobre los autos robados, se ha incrementado. Y un consejo, no hay que dejar documentos con datos personales. Bueno, los documentos personales, la cartera, mucho menos la billetera, en el vehículo por este incremento en los vehículos. Tanto el hurto, cuando lo dejas parqueado, como el robo, que es el asalto a mano armada cuando tú te encontrás en él. Bueno, tocamos, les parece, a fondo ese tema la próxima semana. Que tenga un excelente fin de semana. Feliz viernes. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de... Para mayores de 18 años.